¿Cómo estamos? Ah, bien, vale. El mejor partido que has hecho hasta ahora con el campo, ¿verdad? Muy bien, bueno, puede ser. Es la verdad que lo he aquí para vosotros, de esta manera. Yo sabía bastante contento del campo, sobre todo por el resultado. Y quiero personal, pues me encontré cómodo del campo, disfruté por momentos, trabajo bien a nivel general y estaré muy felices a la edad de sí. El resultado, evidentemente, positivo, pero sobre todo por la reacción del propio equipo de todo el partido. Sí, la verdad que era una situación complicada, porque estamos viendo que tenía muchas ocasiones de gol, pero no acaba de entrar el balón para sentenciar el partido y son los únicos partidos que si no sentencian sus sentencias se les acaba complicando y ya se fue un poco con el empate de ellos. Pero bueno, como tú dices, la verdad que el equipo más que fue el equipo hasta la última hora. También hay que decir que fue una generalidad de Iñáguila tener el gol que nos metió en los dos puntos más muy importantes. Y bueno, yo creo que la línea general del equipo fue muy buena y que ya hemos caído en la excelencia al partido muchísimo antes. 10 puntos entre 12, la verdad que está en el lugar de 5. Sí, que dure, que dure. Vamos a seguir ahí apretando, vamos a poner el último partido de este año, hacer lo mejor posible. Y yo creo que aquí en casa tenemos que decirnos por eso otra vez y ser a hacer puntos que, como dices, de la racha que llevamos, hacer tres formas que las leamos para hacer es un salto muy importante. ¿Cómo era el preferido, pero no hubiera sido el 0-3, lo que acabó la Falma hace el domingo? Bueno, la Falma es un equipo muy bueno, es un equipo que se puede abrir al fútbol, que se está haciendo una buena temporada. Y quizá han tenido un pequeño gase con este de esta semana, pero es un equipo que es muy complicado, muy complicado. Porque la semana de hoy viene yo un poco y analizan más puntualmente los puntos fuertes del rival y los debidos para intentar aprovecharlos. Y sobre todo, yo creo que es un poco lo que decimos siempre, ¿no? Aquí en casa hay que hacerse fuerte y el que hay, sobre todo, pasarse lo que llevan haciendo, que es jugar los truples, pues así dependiendo de los problemas. Las Falma se estaba ahí en el que llevo prácticamente toda la temporada y ahora estáis vosotros cuartos y yo en el mes. Sí, bueno, hemos visto que la replicación está muy apretada, entonces, o sea, que en dos partidos podéis pasar de una situación a otra. O sea, que no nos podemos acomodar muchísimo menos y saber que hay que ir partido a partido a ganar y es la única manera, ¿no? Desde ti mismo y no estás en el que va a estar ahí arriba. A nivel personal, ¿estás en el, digamos, que la mejor situación o todavía le falta? Yo creo que todavía está mejor. La verdad que un jugador siempre quiere más, ¿no? Y yo, bueno, al principio la verdad que me ha costado un poco adaptarme a todo el cambio, que es un futuro para mí. Pero día a día me voy sintiendo que haga el mejor y yo, desde luego, es lo que te digo, yo confío en que el jugador del rendimiento mío va a ser todavía mejor. Y yo creo que eso es lo que me ha costado. Y yo creo que todo día a día no nos podemos relajarnos. Diego, a ver, dos preguntas, por si no nos vamos a saber. Lo primero, saber qué es lo que ha cambiado de este equipo desde un fin de temporada, que era tan irregular y era tan malo, a la hora que tenía una marcha tremenda. Y lo segundo, ¿en qué ha aceptado a nivel de la plantilla todo lo que ha sucedido con la elección de Daihutrago como dentro de tu equipo? Bueno, pues a ver, la primera pregunta, sobre todo, uno de los puntos, pues, en el que creo que hemos mejorado muchísimo, ha sido el balón parado en contra y el defensivo. Creo que hemos acordado un salto muy importante y que ese es un avance fundamental para afrontar el futuro. Creo que un equipo que ha encajado muchas rodas es muy complicado y la final es de arriba. Entonces, creo que es un paso fundamental para nosotros, que nos ha dado esa tranquilidad, esa confianza y es la línea que creo que hay que seguir. En respecto a las otras preguntas, pues, la verdad que ha sido acochada para todos nosotros, pero es una cosa que no, bueno, no depende de nosotros. Nosotros deseamos lo mejor a David y es una cosa que creo que después le voy a mostrar un poquito al margen. Entonces, ¿qué te sorprendió más? ¿La destitución de David Huitrago o todas las informaciones que han salido en relación a esa destitución, con lo de la pitonisa? Yo no sé, me ha sorprendido todo un poco, ¿no? La verdad que ha sido inesperado, arrepentido y sorprendente yo voy a preparar a todos. Pero es lo que te digo, yo creo que no sé quién para entrar a valorar nada y sé exactamente cuál ha sido los motivos, a pesar de que se ha hablado un poco de ese tema. Es un poco, estoy muy bien enterado de un tema, pero creo que nosotros debemos armar que este tal resultado de lo que nosotros tenemos allá. Bueno, eso te iba a preguntar curiosamente, echar a Javier Ofe, que a lo mejor nos afecta menos y se gana. Después echar al director deportivo y se gana. ¿Habéis hecho un trabajo específico para aislaros totalmente de lo que ocurre en el club? Bueno, nosotros siempre intentamos, ¿no? Bueno, sabemos que el tema extra deportivo está siempre ahí, ya sea una cosa o por otra, y lo que tenemos que intentar siempre en todo momento es hablar un poco de todo esto. Tanto en los momentos donde pueda dejar demasiada euforia, como en los momentos muy malos, donde todo parece que está muy mal, que todo sale mal y que todo se hace mal. Son momentos en los que nosotros, bueno, ya llevo unos tantos años también, en el que sabemos cómo funciona y que sabemos que tenemos que reclamar el mundo y la cosa, por otra vez, buena. Diego, ¿no te parece sorprendente que te haya dicho el presidente que hagas el tercero de la labor de directo? No lo sabía. No me acabo de entrar, no tengo ni idea, no sé si te lo ha dicho en el personal. Sí, que lo he dicho públicamente, o lo he dicho públicamente, sí, no sé qué decirte. No lo sé, es bueno, si él se quiere poner a eso y lo puede hacer bien, que lo va a conocer, no sé qué decirte mal. Estoy iniciando la circunstancia con el partido del pasado, de que, Díaz, perdón, de que habéis ganado a los últimos trabajos, porque a esa hora os costaba enorme abajo conseguirlo y a esa hora no se había conseguido. Y llevadlo a los últimos de arriba, sí dejáis con cierta facilidad. Las Palmas, ¿en qué nivel lo canta lo barrio? Pues, yo creo que es un rival, como te he dicho antes, que se hace muy buena campaña y que, por méritos a día de hoy, creo que es el equipo que tiene que estar arriba. Se ha contestado muy largo y que, como hemos hablado también antes, la clínica no está muy apretada y depende muchas veces de algunas rachas, ¿no? Y lo que te puedo decir que, hoy en día, la clínica es un equipo muy complicado, se van a ir aquí a celebrarse el fútbol y es un equipo muy peligroso. Entonces, tenemos mucho cuidado. Pues, aunque cada semana, el tema también, no da igual que sea un equipo de arriba o sea abajo, quizás hasta el final, cualquier equipo te puede ganar, ¿no? Entonces, no es que es de tener mucha tranquilidad y en cada partido como hemos hablado, ¿no? Pero, dependiendo de nosotros mismos y con el apoyo de la agencia de la clínica, estamos ganando un buen resultado y un poco la línea que se va a ganar. Digo, si ganáis este fin de semana, pondréis con 28 puntos, que sería un punto menos, me parece, que lo que acumuló el partazo en el año pasado, con esta jornada. ¿Me parece sorprendente después de todo lo que se ha elucurado o se ha criticado el equipo? ¿Se ha criticado el equipo? ¿Sí? No, 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 no sé, no, pero... ¿O hemos criticado el equipo? ¿Sí? Es que no lo sé, porque no, la verdad que no... Debería tener un tema de... No tengo nada de empresa, de verdad, no digo nada. Pero bueno, me imagino que, lógicamente, cuando los resultados no acompañan, pues había sus críticas correspondientes, como tocaban, y ahora pues era para volver, no sé. ¿Qué le digo? El año pasado es el año pasado, y es la que lo he dicho alguna vez, y este año es ese año, es el primero que interesa. Espero que acabe un trasez primeros y pues el autorista te explica mucho mejor. Pero que eso hay que tomar un rincho y su marcado, porque todavía esto es muy largo y se da mucho tiempo, por Dios. ¿Vale? Gracias. Gracias. Vale.